Una vez pasada la noche de los fuegos de Gijón, el plato fuerte de las fiestas de Begoña, clásicas a mediados de agosto, arranca un languidecer lento y parsimonioso del verano cantábrico. Las tardes se tornan frescas en el crepúsculo por los paseos del muro Gijonés. Siempre es conveniente llevar una chaqueta fina, aquellas rebecas que decían las abuelas, una chaqueta así de lana fina, pues siempre por los paseos, por el muro. A última hora de la tarde, los días se acortan y el otoño, al menos aquí en la España verde, se atreve a desbordar su frontera en el calendario y hace estas incursiones en el último tercio del verano. Dejando la tarjeta de visita de estos ocasos frescos, recordando un poco que pronto se instalará y al verano le quedan pues eso, tres días mal contados. Prometí que sería más perseverante en esto de los cafés y como siempre, nada de lo prometido. Y prometí que esto saldría con más periodicidad, pero ¿qué se le va a hacer? Esto es así, no se me da. Este café, me esfuerzo un poco este café para fijar el final del verano. En este verano pues han salido dos, ¿qué le vamos a hacer? No puede ser de otra manera. Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción como cuando a ti te conocí y el verano nos unió Esta villa marinera de mi tierra asturiana donde las olas del mar Pero hay una razón que lo justifica y es que aquí estoy, sentado en este anochecer jijonés fresco, como decía antes, de agosto anochecer que tiene un punto civilizado, al obligar como decía, que la gente se tape un poquito del desastre de los outfits veraniegos Eso sí que tendría un café largo y tendido Mi mujer y yo elegimos dejar el muro a estas horas y preferimos deambular por el paseo de Bogoña Dejamos al guaje que suba al carrusel este que está antes del café de Indurra y después de que da dos o tres vueltas nos cuesta convencerlo para que se baje de la selva esta clásica es un carrusel muy bonito Pues nos sentamos en una mesa de la terraza del de Indurra normalmente en la parte que da a la fachada principal del Jovellanos y encargamos ahí un café solo con hielo y una gotita de licor Una de las mejores partes de estos días veraniegos es quedarnos callados ahí en la terraza dejar que el guaje trastee con los juguetes y cachivaches que le tienes que comprar para que se entretenga y observar indolentes a la gente pasar en este jijón a un pleno de turistas La gente bulle la gente bulle tiene ganas de vida tiene ganas de que no les amargan el verano Nos dicen un día sí y otro también que vamos a entrar en una situación de crisis que hay recisión que la guerra que después del verano vamos a saber qué es lo que pasa quieren hasta que no pasemos bien el verano que se vayan a hacer puñetas vamos a disfrutar del verano Es el Gijón que en sueños es un tesoro lo llevaré muy dentro de mi central al final Pepe Álvarez el líder este de la UGT ha tenido éxito en tierras jijonesas bueno les dicen que es de aquí asturiano bueno es un catalán que se acuerda que es asturiano cuando le da la gana pero vamos el grito es el mismo hacer puñetas y viva el verano veremos en qué acaba la cosa veremos en qué acaba la cosa cuando llegue septiembre pero qué gusto se está por aquí en la playa yendo a comer a uno de esos merenderos del Gijón rural paseando por el muro encontrando a media cuenca minera a los exiliados de Madrid también probando una ventresca de bonito encima de Villa como me gusta el planeta lo reconozco este no es un café de felguerino aunque sea así de felguerinos en Gijón Bueno pues para tomar un punto de arranque para llenar de contenido este café para echarle y que la cosa pues tenga un poco ya digo hay que buscar una excusa para hacer para hacer un café y rellenar los servidores a YouTube pues este verano se produjo una polémica una polémica literaria en torno a la figura de la escritora Cristina Morales que digamos que es la escritora la de moda o la escritora que la industria editorial ha puesto en una peana y ha subido a los altares y digamos que es y yo creo que tiene talento Cristina Morales pues esta Cristina Morales arremetía en una columna de rock de luz contra la serie que se iba a estrenar por ese momento en Movistar una serie que se titulaba Fácil y que estaba inspirada en la novela de Cristina Morales es más la Cristina Morales había vendido los derechos de su novela a la productora televisiva esta novela se llama Lectura Fácil por ella obtuvo el premio nacional de narrativa en 2019 y entonces se montó un lío en rock de luz rajando de la de la serie rajando de la serie y diciendo pues bueno llamando la atención en breves palabras Víctor Lenore pues claro entró ahí a a uña de caballo en la polémica desatada por por Morales y se puso de parte de los productores dijo que era injusto que que no podía ser que que oye que esto no no las cosas no funcionan así y es más de en el en el artículo que el artículo se titulaba Cristina Morales otra pataleta radical de una escritora mimada por el sistema artículos largos perdón títulos largos que es lo que me gusta a mí pues en un momento determinado el artículo él ofrece todo su apoyo a la directora y al equipo de la serie a quienes Morales destroza antes del estreno impidiendo que puedan presentar su trabajo limpiamente ante los espectadores pero es que bueno pues pues esto parece ser pues pues por la vista es lo fácil ¿no? se arremete contra Cristina Morales y y venga y ya está pero yo aquí voy a defender un poco a Cristina Morales por llamarla la contraria a Víctor Lenore nada más y por ya digo llenar de contenido este este café porque porque Morales a mí me parece que actúa coherentemente al contrario de lo que pueda parecer como que sale de de tiesto cuando o sea se proclama anarquista vive en Barcelona está a favor de que incendien los los contenedores todo esto entra dentro de una lógica normal o sea Cristina Morales no es mimada porque sí por la industria editorial por cierto Lenore en el artículo habla de la industria cultural eso no existe existe industria cinematográfica industria editorial industria o negocio pictórico pero yo industria cultural no sé qué es existe industria periodística vinculada a lo a lo editorial a lo a lo cultural que vuelva a existir no sé qué es pues ya digo Cristina Morales cumple perfectamente la función para la que ha sido diseñada y eso es lo que voy a tratar de defender aquí en la medida de mis posibilidades Ernesto Castro que es gran amigo de Cristina Morales suele resaltar que que esta de lectura fácil no es la mejor obra de de Morales que tal vez que tal vez la mejor obra de Morales sea una novela que se llama Terroristas Modernos en la que bueno el tema es un complot contra Fernando VII me parece 1816 un complot masónico para acabar con Fernando VII y tal y la que reflexiona sobre el estado sobre la manipulación de la prensa etc sobre la vida moderna en la que vivimos bueno puedo estar de acuerdo a mi me parece que si que no la he leído pero puede tener mucho interés esa novela aunque hay una novela que me llama también mucho la atención que es Malas Palabras Malas Palabras y que publicó y que pasó sin pena ni gloria encontré un un artículo en el país en la que en la que se habla de ella y en la que se proclaman ese artículo a Cristina Morales como digamos el referente de los nuevos escritores y en esas Malas Palabras pues se trata sobre la figura impresionante de Santa Teresa de Jesús y es una cosa que a mi me hizo gracia o que me llamó mucho la atención porque yo encuentro una conexión entre Cristina Morales y Santa Teresa de Jesús es decir Cristina Morales es una mujer mediterránea cuando la escuchas hablar una personalidad un punto mesiánica alunada está como un poco oída pero es muy potente a mi me parece que es un arquetipo de mujer que no se da en cualquier otra en otras latitudes o sea tú no encontrarás a una a una a una a una a una a una Cristina Morales yo creo que en Suecia o en Finlandia encontrarás a Santa Moris es otro tipo si fuese teológicamente últimamente Pedro Insua está en contra del tradicionalismo y la teología pero las teologías conforman son programas ontológicos y ontológicamente Cristina Morales es ese tipo mediterráneo además muy peculiar de la península ibérica otra otra si se me permite zumbada de este calibre es Macarena Olona que se nos ha puesto ahora a hacer el camino de Santiago abanderando estas cosas esto a las masas ¿no? las lleva eso es fenomenal son cosas que pasan en España pero que no te van a pasar en Suiza eso pasa en España no te va a pasar en Suiza entonces claro Macarena Olona se pone al frente del camino de Santiago y tras ella como una especie de Juana de Arco eso se daría en Francia como una especie de Juana de Arco pero no es Juana de Arco es Santa Teresa se ponen en se ofrecen como 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 salvadoras como redentoras la palabra es redentoras ¿no? y entonces tienen esa pinta de 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 redentoras ¿no? eso eso pensando en en esta figura y eso es lo que las vincula Santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Jesús es lo máximo es una fundadora de conventos es digamos que una figura capital del catolicismo político pero capital que llegó a inquitar hasta la propia inquisición y después la formadora de la literatura mística por excelencia excelsa o sea es una fenómena cuando hablan de mujeres empoderadas hay una mujer más empoderada que Santa Teresa de Jesús con su red de conventos con la organización de mujeres etcétera etcétera me parece fabulosa me parece simplemente fabulosa pues estas estas este carácter este carácter de que se da especialmente aquí sobre todo en la península ibérica esto lo explicaba muy bien por ejemplo bueno en el milagro en un programa de la clave que trataba sobre el milagro de Fátima cuando Sor Lucía la pastorcilla que sobrevivió a la visión de la virgen de Fátima eran tres pastorcillos dos las picharon y Sor Lucía pues sobrevivió y además era la depositaria de de unos misterios o de unos milagros que iba revelando y tal entonces bueno hace un análisis de Sor Lucía en un análisis fantástico en en el programa y a mí me parece que ese esquema psicológico ese arquetipo psicológico que ya vuelvo a decir que yo creo que el canon el modelo Santa Teresa de Jesús encarna perfectamente tanto en Macarena Olona como en como en esto en Cristina Morales y aquí dejo un poco como lo explicaba bueno yo el planteamiento o uno de los múltiples planteamientos que harían este asunto es el siguiente la profecía de Fátima para centrar en este asunto yo creo que siguiendo la concatenación de estas apariciones yo creo que se puede percibir perfectamente a partir de la tercera profecía y a partir de la segunda se descubre yo creo en Lucía un temperamento realmente extraordinario de capacidades psicológicas sencillamente una una superdotada por así decir de capacidad de idear de imaginar de tener imágenes heréticas cosa que los psicólogos están perfectamente y todas las hemos tenido entonces esta esta niña por razones que ahora no puedo explicar se configura ya en las primeras apariciones de los ángeles como una niña dotada de una gran voluntad de poder es un caso abileriano típicamente tiene una gran voluntad de poder voluntad de poder que aparece ya en las primeras apariciones cuando le anuncia a la virgen que van a morir los dos competidores que tienen ¿verdad? es decir el niño y la niña van a morir enseguida ella va a quedar sola entonces el fundamento de mi análisis interno de las profecías de Fátima es la desproporción total entre lo que la virgen exige y lo que ella pide a saber en la tercera profecía la tercera profecía que es en julio me parece del 17 que es profecía que ella escribe el año 29 y además deja deja colar por así decir un dato importantísimo que a mi juicio demuestra la superchería completa del asunto en el año 17 en julio dice que el próximo papa Pío XI entonces estaba Benedicto XV y Pío XI iba a empezar el año 22 ella dice que Pío XI claro esto es una superchería evidente la palabra superchería es un insulto Gustavo superchería quiere decir que ella no lo dijo entonces que ella no podía de ninguna manera decir Pío XI porque no existía aplicamos la teoría del caos era imposible completamente ni Dios Padre podía decir que era ni Dios Padre que tenía la ciencia media podía decir que iba a ser Pío XI ¿verdad? entonces y además hay datos suficientes para poder sospechar que este dato lo añadió retrospectivamente entonces ahora termino en esta tercera profecía ahora es una falsificación documental bien en esta tercera profecía ella recibe la revelación de una profecía condicional como le dije antes la condicional es esta voy a decir voy dice la Virgen yo te prometo que voy a aparecerme es decir anuncia en el futuro que voy a aparecerme para decirte que si se consagra el corazón en la humanidad centrar al corazón de María entonces se convertirá Rusia y otra serie de cosas de manera que entonces ella en la tercera aparición anuncia que va a producirse una petición de la Virgen y la petición va a ser condicional ahora bien esta condición se cumple 10 años después el año 29 cuando está en Tui y cuando tiene la revelación de la Santísima Trinidad revelación que en fin no quiero entrar en ella porque ofendería seguramente a mi contenturio ofendería totalmente a mi contenturio pero aquí ya no es Adler es Freud lo que tiene que entrar aquí para interpretar este asunto es Freud es la Santísima Trinidad donde está Jesucristo Dios Padre cayéndole unas gotas de sangre por debajo de los faldones que se le meten por la hostia según dice ella y van a la Virgen que está abajo en una posición absolutamente irregular y lo que le pide es esto entonces tiene la revelación de la Santísima Trinidad revelación que no ha confesado porque yo creo que eso es cena pero en fin eso es al margen lo cierto es que ateniéndome a la profecía a la revelación allí le dice la Virgen se aparece y le pide ya formalmente la hipótesis dice tienes que decirle al Papa que reúna a los obispos y que consagren el mundo al corazón de María porque si no es un contrafático porque si no la guerra va a estar ya en una guerra y va a ocurrir una serie de cosas y demás y si no Rusia no se convierte etcétera y entonces ella con esto obtiene la mayor desafío que puede obtener es decir el mayor desafío ella se coloca enteramente en la cabeza de la tierra exigiendo al Papa y efectivamente Pío XII como sabemos en el año 52 pues consagra al corazón de Jesús que tiene que ver todo esto luego además predice la guerra se equivoca en un año luego ella reinterpreta al mismo tipo que lo de Pío XI reinterpreta que es Hilder el año 38 que se puede considerar como el principio de la guerra es decir es una señora la Lucía sumamente inteligente dotada de una capacidad de realizar sus propias profecías y que es un poco la condición que ponía Kant cuando se realiza una profecía cuando el propio profeta la ejecuta ella está contribuyendo a que se ejecuten ¿qué tiene que ver entonces? ¿qué tiene que ver? yo creo que es un grado peligrosísimo que en una situación pública como esta se esté siquiera planteando la posibilidad o poniéndola al mismo nivel o poniéndola al mismo nivel la posibilidad de que los acontecimientos del Este tengan que ver con la profecía de Fátima creo que es simplemente el tipo de esta conexión es tal delirio desde el punto de vista que a mí me parece muy bien que ustedes no crean en ello que creéis en ello pero que no tengan la insolencia de llamar esto racional o simplemente razonable esto es absolutamente disparatado es un puro delirio yo creo que aquí el problema fundamental es lo que decía Bayinclán lo de los héroes clásicos reflejados en en los espejos del callejón del gato que claro el reflejo es una figura deforme es decir estas mujeres que siguen ese casno teresiano pues claro reflejadas en los espejos de la modernidad pues nos ofrecen una figura deforme y encima les dan caña porque claro se les da caña por ser mujeres volviendo a Cristina Morales hay que volver a Cristina Morales ella para su desgracia pues no ha nacido en los tiempos de Santa Teresa no ha nacido ya digo en esos tiempos fabulosos de mujeres recluidas en sus conventos pero que eran puro empoderamiento al contrario de lo que se piensa ahora vamos hay por ahí yo escuchaba en alguna en alguna conferencia a Beatriz Preciado a hoy Paul B. Preciado que ella en su juventud lo que quería ser era abadesa de un convento y estar entre mujeres etcétera etcétera eso era lo que le molaba y cuando escucho a ciertas feministas de última ola a Bridget Vasallo digo yo joder el otro día estaba escuchando una conferencia de Bridget Vasallo y dije yo coño está descubierto los conventos o sea empezaba a hablar del poliamor después de llevaba a la comunidad daba un giro ya lo pondré otro día y dices tú hostia han descubierto el convento de monjas pero lo que decimos Cristina Morales no ha nacido en el tiempo de los conventos Cristina Morales ha nacido en el siglo XXI ni siquiera ha nacido en el momento del auge de la modernidad de la industria editorial sino que en su decadencia el problema es que los arquetipos de la industria editorial no acaban de morir y las nuevas fórmulas de cristalización de la escritura que yo creo que no serán las novelas ni las construcciones editoriales yo estoy en contra de eso completamente yo creo que las industrias editoriales ya lo he dicho alguna vez es mi predicción mi predicción es que las industrias editoriales acabarán transformándose en grandes productoras de podcast ya prácticamente la gente es lo que se dedica a escuchar las novelas por audio y que los escritores dejarán de ser novelistas dejarán de ser autores y se convertirán en guionistas de estas productoras pues como las mayors del siglo XX dorado de Hollywood exactamente igual tú vas a la oficina escribes ahí y tal desaparecerá este es y aquí vamos al asunto el concepto de autor el concepto de genio aquí está el asunto la idea de autor es una de esas formas moribundas que aún se arrastra en este declive de la industria editorial y el concepto de autor o de creador que es lo que es nuevo que es la palabra en la que se transformó últimamente autor y que está vinculado a la idea de genio sobre el concepto de genio tiene un excurso Nicole Holsental en la conferencia esta última que dio en la fundación Gustavo Bueno a la que yo asistí y que construye cómo toda la idea de genio procede por ejemplo del médico hispano de los intelectuales médicos del siglo XVII español o arte de San Juan con la idea de ingenio cómo esa idea de ingenio que además es una idea casi muy materialista se acaba transformando en el concepto actual de genio que es un concepto como diríamos en Twitter carolingio que es franco-alemán del mundo centro-europeo idealista el genio como clase única universal como originalidad sin repetición ese es el concepto de autor de creador ex nihilo de la nada el creador que crea de la nada por su genialidad que se autosostiene como como el varón de Munchausen se sostenía en el aire tirándose de sus propios cabellos exactamente es eso el genio y las acusaciones que hace Víctor Lenore contra la radical contra las posturas de Cristina Morales en realidad son injustas porque Cristina Morales sigue esa línea sigue la línea del genio del genio del que habla Nicole Horset pero antes yo he subido el discurso que son unos ocho minutos es un coñazo pero bueno como en este café hay que ir subiendo cosas subo estos ocho minutos para el que tenga interés que escuche que escuche estos ocho minutos y este hallazgo de Nicole Horset Franz Bach no solo demostró como la obra de Lessing o sea este gran representante de la ilustración primero fue moldeada por el humanista español sino también como sin embargo Lessing luego dejó de mencionar a Huarte tras su traducción borrado el término alemán de Genie genio quiero hacer una pequeña excursión si me lo permiten es fundamental para la cultura alemana la cultura como el idealismo alemán tomaba o sea especialmente Fichte tomaba la cultura como un producto de una nación que se quería formar y el mito especialmente formulado por Fichte para reivindicar la existencia de una nación alemana y no y por lo tanto reivindicar un estado alemán para esta supuesta nación alemana que era inexistente hasta el momento está aquí yo creo que es muy importante aquí ¿vale? Lessing había traducido a veces la palabra ingenio de Huarte muy materialista como cabezas pero otras veces como genio término que nunca había usado Huarte en el título de la traducción de Lessing quedaba la interpretación por decirlo así materialista de cabeza y en el cuerpo del texto o sea la argumentación se había infiltrado la interpretación ya espiritualista de ahí usa la palabra René para el ingenio de Huarte generalmente se reconoce que primero en Francia y luego en Alemania el término genio ya no se basaba en la conceptualización antigua sino en un ingenium en un talento natural innato se suele reconocer también que es durante el renacimiento cuando la palabra genio comienzo a utilizarse para describir la creatividad artística o fuente de inspiración en lugar de un origen divino pero llamativamente en este contexto no se suelen mencionar nombres de autores que pueden haber traducido esta moderna concepción del ingenio crítica que igual simplemente es muy desconocido se suele saltar por encima del siglo XVI directamente al saltar directamente al siglo XVII donde tiene lugar la adopción francesa de Huerte una hipótesis es alrededor de 1662 tras la toma de poder de Luis XIV cuando se plantea la cuestión cuál sería el decorado adecuado para ilustrar este gobierno y es allí donde entre otras ideas viene como anillo al dedo la idea moderna de genio aunque con un giro espiritualista creo que que en Huerte no tiene en absoluto tras la creie de anciennes y las modernes o sea la creie de anciennes y de la moderne francesa de 1687 es cuando el término se extendió de repente y dominó los debates estéticos genio designaba ahora por un lado al individuo en esta interpretación espiritualista el artista que crea desde dentro de sí mismo en alemán Schaffende o sea el creador se traduce al alemán como Schaffende o Schöpfer ambos son términos muy cogidos de la de la terminología teológica bíblica de creador y este artista ya no sólo imita a la naturaleza como antes sino que se concibía o sea el modelo estético anterior había concebido la creación artística como una imitación pero ahora se considera que el genio era el que completa con su obra a la naturaleza naturaleza por supuesto en plan como hay que criticar el mito de la naturaleza y por otro lado genio tenía este genie y genie en alemán designaba el don y el talento de este creador y esto es la segunda esta segunda denotación este don y talento esto es puro arte no sé si me paso ahora de rosca al insinuar que esto igual es una influencia de muerte según Alfonso Martín el romanticismo produjo una auténtica revolución cultural rechazando el proceder de imitación elaborada cuando se escribía de la época anterior considerando esto también como algo ilegítimo esto es según este autor una revolución y que los idealistas y románticos alemanes ahora solo admiten la originalidad lo que llaman ellos la originalidad a la hora de crear o escribir como consecuencia habrían que evitar fuentes externas por ejemplo teóricos extranjeros a mi me parecería que sería una 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 reacción una consecuencia lógica lo cual favorece a que se haya borrado lo ya adquirido quiero decir que entonces si fueran sinceros los románticos deberían considerar ilegítimo el uso sobre lo ingenioso siendo una teoría extranjera como base de su genie especialmente ya simplemente los alemanes respecto a los franceses pero si es también una adaptación del ingenio a René por parte de España aún más visiblemente desde luego todo esto se hace sin citar o sea que habla es la aplicación de un doble rasero eso creo que hay que decirlo con lo cual mi hipótesis es pues que el reñir romántico idealista se debe a una influencia entre otros por lo menos de Huerte aunque sea más bien una reinterpretación por no decir una malinterpretación de lo que era el término ingenio de Huerte o en español véase también Cervantes donde significaba el significado hoy un talento basado en lo físico del individuo para Huerte era la teoría galenista de los humores a manos de Lessing seguido por idealistas y orrománticos se convierte en algo gástrico espiritual para contrastar cabe también una recepción pragmática esto es totalmente distinto un para cambiar un poco de tapiz de Huerte que sería decía se lo contaba a Luis Carlos Martíngen a Santiago a Santiago Benito López le comentaba que cuando le preguntaban le preguntaban por la filosofía de bueno la filosofía de bueno si la filosofía de bueno se podía implantar si tal políticamente etcétera te decía Martín Jiménez que la filosofía ya viene en los políticos no se implanta uno no llega al ministerio de economía y te implanta en una filosofía que vienes con la filosofía ya implantada de casa del sistema educativo que tú has ascendido por un sistema educativo que tiene determinadas ideas determinadas cristalizaciones o determinadas figuras ideológico y sistemáticas concatenadas unas con otras y tú vas ascendiendo ahí a las instituciones para operar en esas instituciones tienes que invierte en esas ideas en esas cristalizaciones pues lo mismo se puede decir del mundo cultural de la industria editorial uno para ascender en el en el escalafón literario debe imbuirse del sistema ideológico que envuelve a la estructura de la industria editorial ¿y cómo se envuelve uno? pues se envuelve uno fácil se envuelve uno por ejemplo siguiendo la idea de genio de la que habla de la que hablábamos antes de la que hablaba Nicole Holsental es la fundación para los jóvenes creadores es una idea que tuve desde pequeño desde que paseaba con los autores de cántico que no eran solo escritores que eran también pintores y eran músicos y eran orfebres y entonces me sacaban pero como me llevaban me llevaban tanta diferencia de edad me sacaban realmente a hacer pipí como yo salgo a los perrillos y yo los admiraba tanto y los quería tanto y decía si todo esto se juntara es decir si ellos hablaran de lo que hacen en vez de distraerse juntos sería una multiplicación sería una fecundación cruzada y esa idea la tenía yo desde los 14 años que entré en la universidad y por fin la he podido hacer la comunidad pitagórica en que uno se multiplica por el otro y recíprocamente se enriquecen yo me puedo montar en los hombros tuyos para ver más amplio campo y de una manera misteriosa y sin tú dejarlo puedes montarte sobre los míos para que entre todos ampliemos más la creatividad y la posibilidad de que el músico enseñe al escritor y el escritor al pintor y todos se complementen y todo tanto es así que esa es la idea más bonita que he tenido en mi vida bueno a mí cuando me lo comunicaron entré en estado de shock y ya al rato empecé a llorar aparte de aparte de eso está suponiendo para mí un conocimiento muy profundo del oficio cuando digo oficio quiero decir la capacidad personal de sentarse y a escribir sin sin ser víctima de las pasiones de uno mismo o del arrebato o de o de la crítica fácil y de qué bien escribo me está sirviendo sobre todo para saber hasta dónde puedo llegar puedo escribir una hora dos qué capacidad tengo de autocrítica y sobre todo mis compañeros mis compañeros no tienen piedad y así debe ser para criticar mi obra para que me den palmadita en la espalda ya están los enemigos hay un pensamiento recurrente en mi cabeza y es la la ambición eterna ambición que tuvo que tuvo Cela por la gloria literaria y yo cada vez que pienso eso me da un vértigo porque creo que ambicionar la gloria literaria es casi como ambicionar el amor es es como perseguir es como perseguir yo qué sé como perseguir pájaros de la azotea casi los puedes tocar casi los puedes tocar pero es un sueño intentar atrapar un pájaro al vuelo esto puede quedar un poco cursi pero no es que yo ambicione la gloria literaria pero sí ambiciono el perfeccionamiento personal y eso nunca va a suceder así que todo esto me lleva a tener una actitud humilde de momento terminar la novela y quitar todos estos papeles a lo mejor un día se venden en el ebay y se subastan tengo que sí bueno tengo un ego bastante bien nutrido y tengo que tener cuidado con eso y aquí tenemos las bases la filosofía implantada en su formación de Cristina Morales ¿no? Cristina Morales fue becada por la fundación Antonio Gala Antonio Gala explica un poco ese ideal de los creadores o sea asume completamente la idea de Jenny de genio de la que hablaba Nicole Holsental completamente asumida funcionando hoy en el siglo XXI una idea que yo creo que está troquelada en torno a las a los ámbitos de la industria de la tipografía de la edición de la edición de textos y de libros ¿no? pues eso claro Gala es un anciano hoy no está muerto pero bueno está en una ancianidad en la senectud total vamos está desaparecido completamente casi pensamos que Gala ya está muerto porque prácticamente está muerto aunque sea vivo el otro día lo miré en Wikipedia se ve vivo pero es como si estuviese muerto su tiempo vital ya se ha agotado y entonces esto ahí en ese momento pues Gala era el factotum de su fundación y orientaba esa idea del genio de la persona única entonces la crítica que le hace Víctor Lenore a Cristina Morales es injusta es injusta ¿por qué? porque Cristina Morales sigue las pautas de lo que le enseñaron la filosofía implantada que ella tiene ¿no? ella tiene ese carácter españolote de es lo que contrasta claro es lo que tiene ese carácter de mujer ibérica mediterránea casi casi vocacionalmente dispuesta a ser una santa a redimir al mundo y encima le ofreces un sistema ideológico como es el de genio de clase universal único incomparable que sí que se puede subir a lomos o a hombros de un pintor o de un músico etcétera etcétera pero al final tiene que ser un ser único el creador el que el que crea como Dios pues claro todo eso implica estar constantemente distinguiéndose y eso es lo que le pide la industria editorial tienes que escribir artículos digamos llamativos polémicos tienes que marcar distancias con el vulgo con el común tienes que tener posiciones siempre heterodoxas no te puedes normalizar con la clase con la plebe con los que estamos aquí no puede ser tú tienes que ser un genio único y eso es lo que es Cristina Morales y así se comporta como un genio único en su especie eso es lo interesante de Cristina Morales entonces la crítica de Víctor Lenore es injusta porque además esta traición viene de lejos arranca ya de Larra que era un pedazo de imbécil que se acabó suicidando pero que era un tío coñazo que lo tenía todo absolutamente todo y no paraba de rajar de España de los españoles y de tal y cuanto más elogios y más le daban más insoportable y más coñazo era que dices tú joder si no se suicida él le pego el tiro yo a este imbécil a este idiota que era Mariano José de Larra pues esto es lo mismo lo que pasa que a mí Cristina Morales me cae mejor me cae mejor por ese carácter pues casi de abadesa en potencia por ese canon de Santa Teresa que me resulta mucho más agradable que el de un imbécil afrancesado como era Mariano José de Larra y con esto y un bizcocho pues hasta mañana a las 8 que diría el otro y yo voy a acabar aquí porque además tenemos que ir con el guaje para la cama y esto se acabó chavales hasta otra que a lo mejor será dentro de tres meses o no vete tú a saber y esto o no vete tú a ver Gracias por ver el video.